¡Suscríbete al canal! ¡No, Miss! ¡Es muy bonito! ¿Otra vez? ¡Sí, Miss! ¡Ya quiero ir a otro tema! ¡Ya no importa! ¡Vale todas las opiniones, chicos! Pero vamos a continuar con nuestra clase. A ver, ¿estamos viendo el tema de... House. Mi casa, tu casa, nuestra casa. House. Very good. Hoy les traje otra habitación que hay en nuestra casa. ¿Cuál será? ¿Cómo se pronuncia eso? Garage. ¿Cómo se pronuncia? Garage. Very good boys and girls. Garage. ¿Qué es garage? Ya lo saben ustedes. Ya lo han visto. ¿Qué es? Miss. Su mismo nombre lo dice. Muy facilísimo. Es garaje. ¡Ah! ¡Muy bien, chicos! Garaje o cochera. Se pronuncia. Se pronuncia garage. ¿Cómo? Garage. ¡Muy bien, chicos! Otra vez, la Miss les ha traído más vocabulario. Ya, porque tenemos que saber bastante nosotros. ¿Sí o no? Very good boys and girls. ¿Sí o no? Very good. Vamos a empezar. Obviamente, Miss, lo primero que yo veo en mi garaje o en mi cochera, como su mismo nombre es de cochera, es para guardar carro. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el primero. My car. ¿Cómo? Car. 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 Muy bien, chicos. Car. Así como el pirata. Car. Ya algo parecido. No así igualito, pues, chicos. Ya. I'm sorry. I'm sorry. Car. Very good. Carro es car. Muy bien, chicos. Después, ¿qué más tengo en mi garaje o en mi cochera? A ver, vamos a buscarlo. ¿Tenemos nuestro garaje o en nuestra cochera? Ya. Si tenemos, vamos a ver qué cosas más hay. Tal vez hay esto. Miss, una llanta. Una llanta o un neumático, como se llama, o como lo dicen. Neumático. Así se llama, chicos. Miss, pero es una llanta. Ya, pues, también es una llanta, pero más se llama neumático. ¿Y cómo se dice un neumático en inglés? Tyre. Tyre. ¿Again? Tyre. La hay acá. No estiren. No, no estiren. Es tyre. Tyre. Muy bien, chicos. Mi neumático. Ahora también, seguramente, yo tengo en mi garaje o en mi cochera, tengo mi caja de herramientas. Uy, se le cayó a la Miss, su tyre. No importa, vamos a recogerlo. Se le cayó su tyre. Muy bien, chicos. A ver, ahora tengo también lo que es mi caja de herramientas, ¿sí o no? No, claro, la Miss en su garaje guarda seguramente muchas cajas de herramientas. Yes, boys and girls. Miss, se le ha caído de nuevo. Sí, se me ha caído. Ya, chicos, ya no importa. A ver. Muy bien, tengo mi caja de herramientas. Mi caja de herramientas, ¿cómo se dice? Caja de herramientas. Miss, yo no sé, Miss. Ya, bueno. Caja de herramientas en inglés se dice toolbox. Miren bien, se escribe to all box. Ah, Miss, yo sé que es box. Box es caja. Y tool es herramienta. Ah, por eso es caja de herramientas. Muy bien, chicos. Caja de herramientas es toolbox. Muy bien. Very good. Congratulations, boys and girls. Entonces, caja de herramientas en inglés se escribe así. To all box. Y se pronuncia toolbox. ¿Cómo? ¿Ok? Toolbox. Very good, boys and girls. Caja de herramientas es toolbox. Ahora, por último, why no. ¿Por qué no? También tengo lo que es una escalera guardada ahí en mi garaje. Claro, para que no me ocupe mucho espacio en mi sala, tal vez. Mi escalera. Bueno, en inglés, lader. ¿Ladra, Miss? No, ¿cómo que ladra? Ladder. Se escribe con doble D y se pronuncia igualito. Ladder. Ladder. ¿Ok? Ladder. El calera en inglés se dice ladder. Muy bien, chicos. Very good. You did it very good. Lo hicieron muy, muy bien, boys and girls. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar solamente esto en nuestro cuaderno y le vamos a presentar a la Miss. Ya para que la Miss vea que ustedes están trabajando. Don't forget that. No se olviden, chicos. Take care and goodbye, boys and girls. No se olviden, chicos.